pero también las mujeres tienen que ser mujeres de valor y ahí es donde no podemos caer pero que esos son vuestros objetivos y vuestros valores quien dice que yo no pueda tener otros y que no sean igual de válidos que los tuyos igual a ti no puedo ser tu pareja ideal pero igual para otra persona dice joder pues yo quiero que vayas yo estoy de acuerdo contigo en una cosa en que tú vayas a encontrar pareja o sea es muy probable que encuentres pareja si hombre o mujer me da igual igual que es igual de probable que encuentre yo también pareja pero claro lo que es difícil es encontrar toda la sociedad conoce los estándares que todas las mujeres quieren y vosotras lo decís o sea ella quiere un hombre con dinero guapo tal no sé que no sé cuántos en general todas las mujeres queremos el mismo prototipo de hombre queremos pues queremos un guerrero pero que nos proteja pero que también provea pero que también tal y que nos quiera y que nos también sentimentalmente nos apoye etcétera generalmente las mujeres buscamos todas un prototipo parecido luego habrá pues diferentes perfiles y te puede gustar más el rubio el moreno pero que en general nos atrae lo mismo a todas es así igual que a los hombres por eso podemos generalizar y decir que la mayoría las prefieren jóvenes aunque hay excepciones pero qué pasa que que tú vayas a encontrar novio o un padre para tus hijos no significa que haya que menospreciar que los hombres de alto valor por así decirlo por los los que todos todas queremos no vayan a lo mejor a querer estar con alguien que ha estado con muchos hombres o sea que no pero a ti que te hace pensar que yo no voy a poder conseguir un hombre de alto valor como tú dices yo tengo claro que no vas a poder mira sabes qué pasa que es que no me quiero meter en mi vida privada pero es que es que no voy a entrar pero sí los hay hay hombres de provecho de valores que tienen su carrera tienen su trabajo tienen su familia y aceptarían lo que nosotras hacemos simplemente por amor que creo que aquí se está olvidando totalmente mi amor es totalmente racional es que yo lo digo a mí hablar es mira sabes qué es lo que pasa pues mira en el taoísmo ojo ojo yo siento y siento mucho soy una persona muy sentida muy sentida uf mazo de lo que le importa a la gente yo todos los hombres de valor que conozco absolutamente todos y conozco a muchos tienen el mismo prototipo de mujer y buscan lo mismo las mujeres y todos se niegan en rotundo a estar con una mujer que esté en only fans o que haya sido prostituta que haya excepciones claro que las hay por supuesto pero que en general esos hombres yo misma yo los con los concibo como de menos valor precisamente por aceptar a mujeres así o sea exactamente lo digo igual que un hombre que es mega súper promiscuo tampoco me interesa claro pero es que esos son tus intereses pero aún así lo perdono más que en una mujer el error aquí es caer el error aquí lilith es caer en pensar que los intereses generales de los hombres y de las mujeres van enfocados hacia lo mismo hay determinadas tendencias por eso lo que me has dicho antes del programa diciendo que yo tiendo a generalizar tiendo a generalizar sobre cosas que son tangibles y son demostradas generalmente un hombre muy atractivo vale va a ser igual de atractivo si está tieso y vive en el garaje de su madre la respuesta es no por tanto eso demostraría que hay una tendencia de la mujer a la hora de buscar estatus eso está también explicado por la biología una hembra también voy a hablar de hembras ya en toda la biología mamífera busca al macho que sea capaz de garantizarle seguridad y protección a la descendencia en el ser humano no va enfocada solo al vamos a darnos en el pecho ya matarnos con otros gorilas en el ser humano está dictaminado por el dinero porque es la manera de garantizar protección y seguridad en el largo plazo los hombres lo que buscamos es garantizar la descendencia una mujer que ha sido muy promiscua a lo mejor estás criando hijos que no son tuyos pero incluso a la hora de enamorarte o sea los hombres no conciben igual una mujer que ha estado con muchos que una que ha estado con pocos porque es que ellos mismos se enamoran no pueden enamorarse de una así es que su propia biología se lo bloquea que los haya sí pero son más débiles tienen menos opciones y como tienen menos opciones se quedan con lo que tienen no voy a entrar en este debate porque es hablar de gente que no está en esta mesa y me parecería una falta de respeto pero tú lo estás personalizando sí yo sí porque conozco casos de gente de tíos que son unos vamos hombres de pies a cabeza que si estuviesen aquí os dirían cuatro cosas y callarían bastantes bocas pero como no soy yo no voy a hablar en boca de otra gente pero de verdad que igual a esa gente sí que tendrías que invitarle vale yo voy quiero chicos vamos a hacer un programa especial de gente que esté en contra si vamos a discutir que es un chico que puedan tener una pareja de only fans y chicos que no y que hablen entre ellos si quiere vale venga qué os parece tú te encargas organizarlo vale choca entonces estoy contratada no contratada está andrea 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 no no hemos hecho un trato no estás contratada andrea contratada que hoy no lo he dicho ninguna todo lo que has dicho facto supremo sí no pero mira aquí tienes un ejemplo es verdad tú ha sido contratada pero es que has dicho un facto sergio ha tenido parejas que se han dedicado como tú a only fans y está aquí o sea que él puede hablar por esos hombres no hace falta que nos vayamos a buscar a nadie él mismo ha vivido este ejemplo sí pero que él es un tío coherente yo por eso me cae bien sergio porque sabe perfectamente que no casa mucho el estilo de vida que lleva con la con 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 tener nene sí pero incluso a la hora de enamorarte tú te enamoras igual de una mujer que te cuesta más conseguirla o de una que es más fácil a ver obviamente me gusta más una tía que pasa de mí que porque biológicamente tu instinto cazador te incita a ir detrás de una mujer difícil por eso la exclusividad vale tanto pero que no somos primates que ya hemos o sea que no sé que tú puedes pensar por ti que no sólo es me voy a reproducir no sé que no me fijo en otras cosas en los hombres aparte de eso solamente te vas a reproducir pues eso lo dirás tú yo no es que ni me quiero reproducir de hecho entonces que ya no me fijo nadie a ver tú estás con una pareja porque estás aprovechando lo que la reproducción te hace sentir para disfrutarlo y las personas sexuales pues también existirán existen existen pero qué trauma que la gente es así que no es ningún trauma es así le gusta la necesidad del hombre y de la mujer de sentir amor y de buscar en el otro esa esa ese acompañamiento esa protección ese todo es por una el resultado de la biología que nos lleva a reproducirnos eso es una realidad absoluta estamos en un bucle porque no me sacas de ahí pero porque tú te comportas como te comportas y la sociedad funciona como funciona ahora bien que luego la gente porque estamos en un estado de bienestar donde no nos vienen a matar los leones y etcétera etcétera y tenemos píldoras anticonceptivas o sea que vayamos creando utensilios o herramientas o vías de escape a todas estas cosas biológicamente intrínsecas en el ser humano no significa que no sea la razón primordial por la que nuestro cerebro funciona como funciona y esto también se refiere a cuestiones de amor y románticas a ver a ver andrea vamos a dejarles hacer vamos a dejarles hablar a la mesa que tú y yo ya hemos soltado más o menos tú estás dando por hecho que las mujeres y los hombres que tengan only fans son más fáciles que los que no sí yo también yo también yo también ojo yo lo quiero dejar claro que yo también no vaya y solo por andrea que no la voy a dejar sola con tres hombres toda mi vida soy fácil no o sea y yo tengo only fans de la sociedad es que lo eres porque vendes tu cuerpo pero yo sé la realidad por dentro yo sé lo que soy pero si yo sé 25 25 años y cuando has empezado a hacer esto pues a los 20 valios a llevas cinco años dedicándote a esto exclusivamente vale tú y qué negocio quieres emprender cuando termines con eso cuánto dinero necesitas sacar de este negocio para luego tú cambiarte a otro negocio a otra forma de ganar dinero pues necesito mi tiempo tres o cuatro años cuánto dinero necesitas pues y qué quieres hacer después porque que tengas dinero no te garantiza el éxito económico es decir luego puedes montar si tú no te has dedicado a otra cosa que a esto quiero montar una inmobiliaria vale quieres montar una inmobiliaria el día de mañana perfecto cuánto dinero necesitas para que cumplir ese sueño que un millón supongo un millón de euros cuando tú tengas un millón oye se empieza un poco o sea que tampoco necesitas un millón para empezar una inmobiliaria o no un poquito menos puedes empezarlo yo ana por bueno para ser una para tener mucho mucho más dinero cuanto tengas o sea cuanto más tengas más inviertes lo que te quería decir que para montar una inmobiliaria no hace falta un millón para estar tranquila toda mi vida con un millón a ver a ver a ver que sí bueno invertir en inmuebles invertir en inmuebles volviendo al tema de la exclusividad vosotros reís pero yo es lo que voy a hacer una pregunta volviendo al tema de la exclusividad o sea lo normal es que o sea tú ahora mismo tu única fuente de ingresos es OnlyFans no a qué más te dedicas las apuestas vale o sea con el dinero con el dinero que ganas en OnlyFans apuestas a ver si ganas o pierdes más dinero no hace publicidad las dos cosas las apuestas es otra cosa diferente al OnlyFans o sea realmente yo no tengo OnlyFans pero todo tu sustento económico ahora mismo depende de tu cuerpo de tu imagen pero tú sabes cuánto yo gano al mes no te preocupes me encantaría 35 mil al mes ganas muchísimo más de lo que he ganado yo en un año vale ya está vale pero podría montarlo perfectamente en tres o cuatro años ahorrando puedo montarme en una no te hace falta ni trabajar o sea este ritmo no no obviamente voy a dejarlo esto porque no vas a durar toda mi vida mi juventud ni nada pero cuando yo estoy hablando de exclusividad y de amor de un hombre si yo no conozco a tu novio está por aquí a él le parece súper guay esto y lo está haciendo contigo estáis ganando dinero juntos para luego el día de mañana montar vuestra inmobiliaria de un millón de euros yo te digo sin tener ni idea que es muy probable que tu novio te dejase incluso cuando consigáis ese dinero te deje por otra que nunca haya hecho lo que tú vale porque esa es la realidad del hombre biológicamente aunque él lo haya hecho siempre va a preferir una que no lo haya hecho nunca vale y es duro pero es así eso es una suposición muy atrevida pero muy ya vale venga el novio será invitado a un programa próximamente pero yo no tienes que volver con él hacemos que pasa yo no se ha puesto triste pero yo creo que tú dentro de ti lo sabes por eso te duele lo que te digo no no me da a ver yo me estoy sacando muchas suposiciones tengo que leer más el súper chat vamos a hacer dos preguntas más vale río o sea me río porque yo gano en lo que tú has ganado un año yo lo ganó en un mes o sea por eso me río de ti sí 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 yo podría haber ganado el triple de lo que tú ganas y me hubiera metido a eso vale o el cuadro pues es el amor de un hombre y estás enamorada ahora mismo si ahí donde está tu hombre donde ha venido salvando españa ahora mismo pues escucha y literalmente salvando españa sí sí pues hay muchos que salvan a españa que los tengo yo suscritos y te lo llevas a ver venga suelta aquí con un escote tu novio no te dice nada con un escote no tiene en contra de los escotes de hecho me ha operado el pecho de las mujeres del only fans pero estás con escote así pero yo no intercambio sexo por dinero yo tampoco tú sí has vendido un vídeo porno tuyo ahora mismo pero ya lo has hecho o sea te has dedicado a eso y vives de esto me lo estás diciendo no vivo de eso sé yo no sé yo puedo enseñar mi cuerpo pero no 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 hago sexo ahora mismo enseñar en tener tener relaciones sexuales grabadas en un vídeo y yo pero es cuerpo a tierra a ver chicas venga vamos a dejar esto así vamos a ver unos super chas y cambiamos el ambiente joana tenemos varios super chas atrasados chicas voy a hacer una última pregunta y quiero que me hagáis una ronda de preguntas hacia mí vale y irla pensando nos parece ir pensando intentad pillando mi discurso intentad ver en que no soy coherente porque es lo que hago intento hacer yo con vosotras vale así que nada es evolución material no sociales hablando de quien había dicho lo de la evolución yo no vale pues eso le llamas triste a alguien solo porque no cree ver tu cuerpo desnudo valga ni un euro y porque no te sientes capaz de generar riqueza otorgando valor al mundo eso creo que iba por lilith gustavo bearzi buenas jota un saludo hace años que dejé el no por por y me enfoque en crecer jamás estuve mejor que jamás estuve mejor que viendo no por a ver imagino a ver y es que estoy en los mejores años de mi vida no 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 es que creo que se ha equivocado gustavo muchas gracias por la donación pero creo que lo voy a leer buenas jota un saludo hace años que dejé el no por y me enfoque en crecer jamás estuve mejor que viendo no por la morocha de la morocha de enfrente me pasó una foto estoy en el póker y me falta la reina de corazones para ganar la partida no amigo no te va a mandar ninguna foto nada ya la conozco yo ya la conozco yo y sé que no